Angie dime una cosa te gusta el río este mira pues alguna vez te apoyaba ahí en el río bien cuando estaba chiquita ha estado grande dices no es pequeña pero una vez que venimos este ya días y si se metía y andaba con un zapatillo que como sea una cosa en un flotante y salvavidas de andaba con eso la niña la hija del hombre si yo tenemos que ir a ver el puente de que el puente de hamaca vamos a ir a ver ahorita yo me imaginaba que estaba más destrozado aquí muchachos porque como según lo que se oía que todo el agua si según todo el agua había pasado por todo este lugar y por todo esto y según yo ahí allí en estos son esos que compusieron ahí debajo de las ceibas pensé que estaba súper mal pero no miro tan no miro que se lo ha llevado vamos a ver ahorita que nos acerquemos en serio eso mija ya son dos veces entonces vamos por aquí ya vamos a ver allá o vamos allá primero vamos por allá vamos por el puente vamos a ver vamos a ver las patojas a ver que cómo se ponen me quieran pasar espacio hija si yo pensé que estas cosas se les había llevado a los que se miran y estos tienen que sacar esa galerita soportaron todo si soportaron vamos allí esticar de aquí a la parte de las coronas que barbaridad que mujer dijo la amarilla y ya no vino la amarilla mucha si no pudo que andamos entonces en el puente de hamaca del llano y chinchilla no me creemos bien 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 yo pasaba aquí este puente antes mucha si se siente todo marea uno aquí el chiste está en que si mira uno para abajo se marea todo pero que tal estaría tirando aquí para refrescarlo huela mira que chulo hay un playito que se muera de este lado de allá va mira el vallaca hermoso se mira aquí está hondo va la piedrona como decís allá están las muchachas jejeje hasta por allá queda nuestra aldea si hasta por allá queda nuestra aldea pues mira unas cosas que blanquea de allá empecemos la piedra la piedra la piedra pasamos a este lado ay no había visto eso yo si es cierto aquí molestó el agua bastante como dejó esta malla bastante dañado como creó ese muñeco pero aquí fue donde se vio aquel aquí aquí y ese producto anda ganando mucha idea de ahí de lo alto se cayó si dice que venía sin rumbo ah pero yo digo que el probando tirar la rampa quería y si pero lo malo es que la rampa se la llevó el agua si hombre él no vio eso mamá tu sabes pero vamos es que miraba esta bárbaro la altura no hombre supongo que ah las cuentas de la moto si joder esto fue una caída tremenda este es el puente de hamaca este es el puente de hamaca este es el puente de hamaca pase si pero aquí da miedo no lo menías mucho porque viene una señora atrás no lo menías mucho porque viene una señora atrás Omar ya está comiendo como siempre mucha pucha pero con su litra de coca que va Omar y no invitando si que sos piche ya te tomaste eso con la Katy que va la Katy si que va esta con que crece que viene el agua el agua no es pero no viste dos soporto la otra serie soporto bien bien es así como le hemos presentado este pequeño video bueno los pueden buscar en Facebook como de todo un poco y en Instagram como de todo un poco chapín en Youtube como de todo un poco chapín también y si no estás suscrito te invitamos a que te suscribas y siempre comentar en nuestros videos que vean nuestros videos y esto fue se despide usted de todo un poco chapín